Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grand Theft Auto San Andreas. Estamos aquí con todos ustedes, vamos a responder primero al teléfono. Vale, pues tenemos las misiones de Ryder, ¿vale? Como siempre, como estaba diciendo aquí, un like ayudaría muchísimo a la serie en esta versión remasterizada. Tenemos las misiones de Ryder, pero lo que vamos a hacer, bueno, tenemos la de Big Smoke también. Vamos a ir a la misión de Ryder a ver qué nos comenta el compañero, ¿vale? Como ya sabéis, es un placer estar con todos ustedes y compartir esta aventura, ¿no? Ryder, habrán momentos en los que grabaré mejores episodios, es decir, más largos, por así decirlo. ¡Madre mía! Está enchufadísimo el Ryder. Está enchufadísimo el Ryder. Vale, lo primero que tenemos que hacer es apagar la... Vale, es apagar la radio. Lo vamos a hacer en opciones. Mierda. Emisiones de radio. Más que nada... Más que nada porque... Nos da problemas de copyright. Vale. Se conduce con el R2, ¿vale? Además se conduce bastante bien y con el L2 se frena. El mapa me parece una auténtica pasada, ¿eh? El mapa me parece increíble. O sea, espectacular me parece el mapa, compañeros. Vamos a ver... A ver, esa misión va a ser fácil. Esta misión va a ser fácil. A mí está el marcador para entrar en la barbería. No va a ser un episodio muy largo, ¿no? Por así decirlo. Tenemos 350 dólares. A ver qué es lo que hacemos con 350 dólares. Tampoco es que tengamos mucho. Nos han cambiado al peluquero, que era Morgan Freeman. Ahora... Pues yo ya no sé quién es. César y bigote. César y perilla. César y barba. Creo que me voy a poner el de César y barba, ¿eh? Me veo bien. Haz así, CJ. Perfecto. Ya estamos. Hombre, CJ debería de ir un poquito al gimnasio. Os soy sincero. Ya iré a lo mejor detrás de las cámaras, pero debería de ir al gimnasio, CJ. Digo yo, ¿eh? Mirar los anuncios, todos. Si no comes, perderás peso y finalmente energía. La barra roja indica cuánta energía tienes. Es espectacular, ¿eh? Cuando comas, recuperarás energía. Pero si comes demasiado, engordarás. Hay que tener cuidado con la dieta, gente. ¿Vale? Hay que tener cuidado con la dieta. Mantén pulsado para las estadísticas. Vale. Vale, gordura tenemos muy poco. Musculatura también, ¿eh? Tenemos muy poca musculatura. Este hombre sigue igual. Pues nos comeremos... Un menú de ensalada, compañero. Yo creo que con eso está bien. ¿Rider otra vez? No. Ya verás. Hostia, pues... El tío nos quiere pegar un tiraco, ¿eh? Mira, me quedo la escopeta. Me quedo la escopeta, compañero. Que me va a venir de lujo. Esta escopeta me va a venir en un futuro de lujo. El freno de mano del vehículo. No nos hace falta. La conducción creo que incluso la han mejorado, ¿eh? Tenemos que ir a casa de Rider. Así que lo que vamos a hacer es entrar, como yo siempre hago por aquí. Quitaros. Groups. Como ya os digo, esta misión es súper fácil. Súper, 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 súper mega fácil. Later, homie. Misión con más respeto conseguido. Tenemos a Smook ahí. Podríamos hacer la misión de Smook, ¿eh? Podríamos mirar el sistema de apuntado porque es espectacular como lo han cambiado. Voy a ir... Voy a ir normal, ¿vale, gente? No quiero parecer yo aquí... Voy a ir normal, normal. Vamos a hacer otra misión porque no nos podemos quedar aquí, gente. No nos podemos quedar aquí. Watch out, fool. Come on, fat boy. Watch this, watch this. Watch this, watch this. Watch this, watch this. Watch this, watch this. Look at who's here. He's running, man. What you think, you back on the set? I told you that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you're back on the set. The Johnson Brothers are rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread it. I'll take the whole hood back. You already spreading out, fat man. Let's play. Let's see what you got, boy. Madre mía. Vamos a coger el coche de nuestro hermano. Espectacular. Vamos para allá. Yo había dicho que la radio la quería apagada. No sé. Deben de no hacerme mucho caso. Los de Grandifauro. Vale, vamos a ir a lo de los sprites. Bueno, esto es lo de los... Bueno, sí, lo de los sprites. Esto es lo de los sprites. Es bastante sencillo. Aunque si lo haces mal... La puedes liar un poco, ¿eh? Madre mía, el atardecer en este juego, ¿cómo es? Es brutal. Es brutal como es el atardecer. Mantén pulsado R2 para rociarlo con sprites. Se ven muy bien, ¿eh? Los sprites de group. Yo creo que este juego lo completaré en 100%. Lo completaré con todo. Vale. Vale, 2 de 100. 3 de 100. Vamos a volver al coche. Quita. Madre mía. Por la noche, el atardecer y todo. Es espectacular, ¿eh? ¿Cómo se ve esto? Yo estoy alucinando con cómo se ve. No pensaba que se iba a ver tan bien el juego. Tiene algunos defectillos el juego a nivel gráfico. Pero soportable, ¿eh? Soportable. Realmente soportable. Vale, vamos a ocuparnos de estos sprites. Vale, ahí tenemos uno. La policía nos ha pillado. Así que lo que vamos a hacer es irnos corriendo. Vale, estos son los mismos de la banda de los vallas. Que viste de morado. Son tus peores enemigos. Esto lo sabíamos. Mantener los dos para rociar con spray al pandellero en la cara. Vale. Vamos a intoxicar a los dos. Por favor. ¿Puede, por favor, usted? Ya nos están mareando ya. Vale. Dirigirte al icono. Nos vamos a dirigir. Que no nos maree la policía. Porque ahora la policía está en plan... Mareadora. Cerca de la pantalla. Pulsa cuadrado para saltar. Esto es súper fácil, ¿eh? Lo único que la policía está aquí... Mareando. De noche mola un montón el juego, ¿eh? Casi que mejor que de día. Vale. Vamos a intentar perder a la policía. No es tarea fácil. Vámonos. Vámonos volando, gente. Vámonos volando. Vamos a ir a la policía, ¿eh? Vamos a ir a la policía. Yo creo que lo completamos. No me gustaría morir. Porque lo perdería todo. De hecho, no voy a morir. Ahora hay un bote de Sprite en la casa de Groove Street. En la casa de los Johnson. Vale. Pues yo creo que como misiones... Está bastante bien el gameplay que nos ha salido. Está bastante... Realmente increíble. Así que chicos, ya sabéis. Podéis darle al botón de like. Activar la campanita. Si no estáis suscritos al canal. Sería realmente increíble, ¿vale? Que activesis la campanita. Y nosotros nos vemos en un siguiente episodio de Grand Theft Auto San Andreas. Como siempre. Aquí. En el canal. En el canal de Mark. Con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias por acompañarme. En esta fantástica aventura. Nos veremos en un siguiente vídeo, ¿vale chicos? Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.